Atrás quedó el terreno que albergaba la Feria de Ciudad Juárez y en su lugar se ha erigido el altar donde el Papa Francisco oficiará una misa multitudinaria de cara a la frontera con Estados Unidos. En el templete, la Virgen de Guadalupe flanquea el último escenario que visitará el Papa antes de regreso a Roma, donde las piedras del Cerro de la Bola dan forma al altar donde el jerarca de la Iglesia Católica dará su homilía ante más de 200.000 personas de diversos puntos del país y provenientes de Estados Unidos. Los grupos de voluntarios ensayan los movimientos y acciones que deberán realizar el próximo miércoles, como ordenar y auxiliar a la gente de cada una de las secciones en que se ha dividido el terreno. También ya está listo el pasillo y la rampa donde el Papa Francisco rezará por los migrantes a escasos metros del río Bravo, frontera con el país más poderoso del mundo y donde miles de personas cada año cruzan en busca del llamado sueño americano. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone y Naim Camacho. Notimex.